¿Cómo estás? ¿Ya mejor? A ver, algo. Nada más no vayas a poner algo que me entrega recuerdos, porfa. Bueno, mejor escoge tú porque yo la voy a recordar. A ver. Ahí está. Ahora sí, hay que dejar descansar a nuestro astronauta. Mi deber como su preparador físico es ver que se vaya a descansar. Yo sí estoy de acuerdo. Vamos todos a dormir que mañana la cosa empieza muy temprano. ¿Cómo a qué hora, Simón? Yo quiero estar allá apenas amaneciendo. Usted se va a ir conmigo, ¿verdad? Por supuesto. Si pudiera no me despegaba de usted desde ahorita. Mañana la recojo en su casa. Sirve que ahí me ayude a vestirme. Yo me voy con ustedes. Yo me llevo a mi mamá y a Bruno. Si quieres te puedes venir con nosotros, tío. De acuerdo. Voy a preparar unos sándwiches para llevar. La jornada va a estar larga y les va a dar hambre, ¿eh? A mí no. A partir de este momento, dejo de alimentarme como un terrícola para hacerlo como un hombre del espacio. Eso sí no te le envidio ni tantito. Ay, ni yo. Uy, si no desayuno como Dios manda. No rindo en todo el... Bueno, pues, me retiro. Buenas noches a todos y gracias. Muchas gracias por mi despedida y por todo. No hablé como si no lo fuéramos a volver a ver. No lo tomé así. Mañana voy por usted temprano. Lo voy a estar esperando. Buenas noches. Ya, Simón. ¿Qué tanto le ves? ¿No que te ibas a ir a descansar? Ay, ya, ya, mujer. Ya me voy, ya me voy. ¿Y no necesitas que te ayude a preparar algo para mañana? No hace falta. Ya adiviné yo, arreglamos todo. Ya, mamita. ¿No seas celosa? Ay, ay, Dios.